Puedes que pienses Cambiarás y descubrirás Que solo no estás Si sabes buscar Un espíritu abrir Un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Se llama amistad Eres quien sabrá Si estás bien o estás mal Si ríes o sientes dolor Tu alma gemela En quien confiar Que vele por tu corazón Tú cambiarás Y descubrirás Que solo no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir tu destino Se llama amistad Y cuando te sientes mal Y ya no puedes más Y ya no puedes más Tú Quieres naufragar Pero no te puedes más Pero no te puedes más Y ya no puedes más Sabes que debes seguir No pierdas la fe No pierdas la fe Que solo no estás Si sabes buscar Un espíritu afín Un faro en el mar Que al brillar te ayude a salir Te tiende a su mano Te ayude a cumplir tu destino Y te ilumine En tu camino Se llama amistad Y ya no puedes más Gracias por ver el video.